Esta canción también la conocí por un cantante italiano hace muchos años, llamado Fausto Leali, y el título es muy cortito de la canción. Aquí. Sí, aquí. No te muevas que te meto aquí. A ver si somos capaces de sacar esto delante. Vámonos. Pero sí, sí, sí. 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 Sí, sí.